¡Hola, guapuras chiquitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya o Marian, como ustedes me quieran decir. El día de hoy vamos a hacer algo que me tiene completamente encantada. Bueno, siempre les digo que estoy encantada, pero la verdad es que es una idea bien bonita. Hoy vamos a enchular nuestras medias. ¡Muy, precioso! ¡Vin! ¡Vin! Es como cuando quieres que un hijo haga una gracia y ya no la hace. Así me sentí. El día de hoy vamos a hacer unas... vamos a personalizar nuestras medias. Yo te voy a dar varios estilos para que tú personalices... ¡Oh! ¿Dices... ¡Oh! Para que tú personalices tus medias. Depende del estilo que a ti te guste, depende de cómo seas. Espero que realmente lo disfruten. Son ideas bien fáciles de hacer, pero quedan bien bonitas y como que le dan ondita a nuestro outfit. Espero que les guste mucho y vamos a empezar con nuestro traigo. Estas medias yo pienso que son perfectas para las niñas que les gusta como el glitter y los brillitos. Necesité cartoncito, pegamento en aerosol. Lo consiguen en donde venden cosas de papelería, pero súper grandototas las tiendas. Yo utilicé medias color carnita y brillantina del color que tú prefieras. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestros cartoncitos y lo vamos a meter a lo largo de la media igual. Si tú ves que los cartones están muy grandes, pues córtalos. Algo así es lo que tienes que hacer hasta que te queden... pues así. Ya que tenemos nuestro pegamento, vamos a rociar un poquito sin exagerar. Y vamos a poner la diamantina encima. La verdad que esta es una idea bien sencillita, pero creo que le da mucha ondita a nuestro outfit. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a dejarlo secar unos minutitos. Ahora quitamos el exceso y le damos la vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí ya depende de ti. Si a ti te gusta como muy exagerado el asunto, pues le pones más. O si quieres algo súper sencillito, pues le pones bien poquito y listo. Algo así es como me quedó. La verdad que se me hace una idea bien bonita. Es como... se me hace como muy niñita, ¿sabes? Muy femenina. Esta idea realmente me gusta bastante porque es como un toque súper sutil, pero se ve coqueto. Yo utilicé una plancha. Medias del color que prefieras. Yo las elegí negras. Y aplicaciones para tela. Bueno, yo les digo parches. Esto lo consigues en las tiendas de telas. Necesitamos un pañito de algodón. Igual vamos a utilizar cartón. Vamos a ponernos nuestras medias y lo que vamos a hacer es una crucecita o una marquita en las rodillas. Y ahora vamos a cortar la figura que queramos. Realmente estos parches son súper fáciles de conseguir y son bien baratos. Ahora lo que hice fue poner el corazón encima de nuestras medias en donde habíamos puesto la marca. Ponemos el pañito de algodoncito. Lo planchamos un ratito y algo así nos va a quedar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Aguapuras. Esta idea realmente se me hace bien bonita, sencillita. No es como muy exagerada, ¿sabes? Yo creo que yo hubiera hecho los corazones más grandotes porque ahí parece que trae un lunar. Bueno, el punto es que estaría más cool si estuvieran más grandes. Realmente sean bien bonitas. Esta idea es como más ruda, ¿sabes? Es una idea bien bonita. Bueno, la verdad es que me gusta bastante. Es como para otro estilo. Lo único que necesitamos es un gis, una reglita, tijeras y unas medias del color que prefieras. Yo digo que unas medias negras y que no estén tan delgadititas. Yo para guiarme y para ser como más exacta utilicé una regla. Lo que hice fue no ponerlo muy pegadito a la parte de arriba para que no se vaya a asomar. O sea, para que sea discreto el asunto. Tampoco queremos como que el exhibicionismo. Entonces puse la regla abajito y lo que hice fue hacer rayitas de 3 centímetros. O sea, de espacio de 3 centímetros. Ahora vamos como a despegar la media, o sea, que no de con la parte de atrás. Y lo vamos a girar como hacia un ladito, ¿sabes? Lo vamos a cortar por el ladito para que las cortaduras, o como le digas, no lleguen a nuestra ingle y esas cosas. El corte es bien bebecito. En realidad es muy pequeño como pueden ver. Y después le hice como un pequeño triangulito. Ya vieron esa microscopía. En realidad es muy chiquito lo que tenemos que cortar. Son como pequeños triangulitos. Bebecitos. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer del otro lado también. Y algo así es como nos quedó. La verdad es que es una idea bien rapidita de hacer. Pero si le quieres poner como que tu ondita y un poquito de tu estilo. Pues yo creo que se ve bien bonito. ¿A ustedes qué les parece, guapuras? Esta idea estoy completamente fascinada. Estoy encantada. Lo único que necesitamos son unas medias del color que tú prefieras. Yo creo que se ve muy bonito en azul marino. Y que las medias no estén muy, muy delgaditas. También necesitamos un lápiz para guiarnos también un cachito de cartón. Y una pintura del color que prefieras. Yo la elegí blanca. Ahora con la goma de un lápiz lo que tenemos que hacer es sumergirle la pintura. Vamos a tomar nuestro cuadritito y lo vamos a poner en forma de rombo. ¿Ya viste? Para que no queden como rayas. Entonces creo que se ve muy bonito. Lo que tenemos que hacer es seguir los puntitos en forma de rombo y lo ponemos. Ya vieron que no lo pongo como si fuera un cuadrado. Y tenemos que ir siguiendo los puntitos. Es súper fácil de hacer. Y esto es lo que tenemos que hacer con todas nuestras medias. Les digo que es súper fácil. Y así es como nos quedó. La verdad es que a mí se me hace que se ve bien bonito. Y como que le da ese toque femenino a cualquier outfit. Tampoco se ve como súper cursi con los corazoncitos. Pero sí como que le da esa cosita bonita. A mí me encanta, me encanta. Esto ha sido todo, todo, todo por el tutorial de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado. La verdad es que son ideas bien bonitas. Pero son súper fáciles de hacer. Y como que nos da el toque, ¿sabes? Como que el toque al outfit. Porque para que no nos veamos tan básicas y tan sencillitas. Y para que sea algo único que nada más nosotros tengamos. Se agotó. Se agotó. Este video creo, 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 creo que por primer... Bueno, con mis queridos ya se alargo. Pero creo que es el primer video... ¿Ceresada? Creo que es el primer video cortito de miércoles que me sale. Espero que les haya gustado mucho. Que lo pongan en práctica. Que le compartan este video a todos sus amigos. Si haces algo de esto, ya sabes que me lo puedes enseñar en mis redes sociales. Yo mis redes sociales te las dejo en la parte de abajo para que no haya pierde. La Ceresada dice que los ama mucho y yo también los amo. Nos vemos muy, 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 muy pronto. Y gracias por ver mis videos y por ver este video. Y por darle like y por compartirlo. Los quiero mucho, guapuras. Adiós. Adiós. La verdad es que yo estoy contenta y se los quería compartir de todo, de todo corazoncito. Porque realmente yo he visto como la mejoría en mi piel. ¿Tú has puesto a alguien en la friendzone? O sea, que yo, friendzone. Yo odio esas cositas de no ser claros en la vida. ¡Vin precioso! ¡Vin mi amor! ¡Vin, vin, vin, vin! Yo soy encantadora de perros. En verdad que... Mírenla.